El universo cinematográfico de Marvel crece cada día. La incorporación más reciente es uno de los personajes más queridos y solicitados. Daredevil de Charlie Cox, que recientemente ha vuelto a la vida con los rumores que señalan su aparición en Spider-Man. Sin camino a casa, tras la confirmación de Kevin Feige, jefazo de Marvel, de su regreso al UCM, que no necesariamente a Spider-Man, John Bernthal ha hablado sobre la posibilidad de retomar su personaje para el UCM. The Punisher. Daredevil y The Punisher fueron las series estrellas del universo Marvel en Netflix, que contó también con las series de Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones, y un crossover de The Defenders. Desde la cancelación de estas series, los fans han suplicado el regreso de Charlie Cox y John Bernthal como Daredevil y The Punisher respectivamente. Ahora, Bernthal ha hablado sobre la posibilidad de retomar su personaje aunque tiene una condición importante. Ese personaje, en particular, tiene un significado real y profundo para mí y me siento identificado con él. Está en mi corazón, tío. Está en mis huesos. Me siento muy protector con ese personaje. Dice Bernthal sobre Frank Castle para el medio THR. He dicho anteriormente que no hay nada en el mundo más importante para mí que mi mujer y mis hijos. Y solo hasta que entiendes ese amor y entiendes lo que significa estar dispuesto a morir por alguien y lo que sería que alguien te los arrebatara. Ese es un camino y una oscuridad y una ira que me aterrorizan de verdad y me llevan a lugares de los que llevo 20 años intentando mantenerme lejos. Me siento muy agradecido, siento respeto y también agotado por los lugares a los que me llevó ese papel y el mundo en el que tuve que vivir. Dicho eso, ahí es donde tiene que estar ese personaje. Necesita un nivel de oscuridad. Creo que si se afloja el personaje le haces un flaco favor a él, a cualquier versión del personaje, a cualquier cómic que haya venido antes y a todos los increíbles fans del personaje. Este personaje significa mucho para la gente en el ejército. Así que como he dicho antes, no es tanto hacer el personaje, sino hacerlo bien. Y solo me interesa hacerlo bien. John Bernthal es consciente de lo que es el UCM y Disney. Y es posible que su idea de The Punisher no esté del todo en sintonía con lo que la compañía del ratón está dispuesta a enseñar. En pantalla, y tiene mucha razón, quitar brutalidad y oscuridad a The Punisher no le haría ningún favor al personaje. Tan convencido está de ello que está dispuesto a no retomar el personaje si esto no se cumple. Aunque hay un rayo de esperanza, pues Ryan Reynolds podría haber logrado que Deadpool 3 comience a formar parte del UCM y que tenga calificación R para seguir siendo todo lo violento y Deadpool que ha sido siempre el personaje. Si esto funciona, es posible que Disney esté dispuesta a hacer concesiones como The Punisher.